¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer algo distinto con el tema de las reacciones y todo eso Vamos a reaccionar a un disco entero que es el de Mordiendo el Bozal de EZ-A Que salió el 11 del 11 del 2020 Está planeado, o bueno, yo lo tenía planeado de alguna manera que reaccionábamos cada que iba saliendo la canción Pero era cada hora y la verdad es que no quería hacer un stream Y preferí como juntar todas las reacciones en este video Así que espero les guste mucho A mí me mamó el disco Y pues nada, los veo ahorita que estén Bueno chicos, vamos a reaccionar a lo que viene siendo EZ-A Sacarte tú Producido por Clubhats Je San Obra maestra que va a ser esto De por sí, primera vez Para mí fue de los mejores Así que, vamos a darle ¿Nos va a contar una historia? ¿Y si ya? Qué rica se escucha esa basecita Tuenen Les suena del trap, bro El karti, el locatrio, el como luego me corrigen El neopistea, el babi Imagínate si están en esa recámara Ay, es que si eres un capo ¿Qué onda, Elías Cáceres? ¿Cómo estás, bro? Ah, no Ah, no, sí, Elías Pensé que decía Elisa Y si ya es el nuevo actor del mundo ¿Le van a dar el Oscar, acaso? Qué rica Mi voz envenenada Danza en estos rap Los lucidos no logran ver mi realidad Ciego Vuelvo a ver lo que no vendo los demás Vuelvo en el tablero de nunca jamás F*** F*** Easy Ah Qué rica es la música de Easy A ver si no viene un vato como la otra vez Que me decía Es que eres re fanboy de Easy Claro que soy re fanboy de Easy Si no, no estaría reaccionando a estas canciones, bro Creo que ahí faltaba el duco Pero creo que al duco le dio Kogvig Entonces no pudo ir a las grabaciones de la De los videoclips Porque creo que se los aventaron en una semana Todos los videoclips de Del disco Uy los canes Creo que va a ser un referente eso de los perros Un Un mi tema Creo Pero me gusta porque Porque aparte el El disco Se llama Mordiendo al bozal Así que Correlation there Que gordo Está ese perrito Hasta ahora no he visto que haya una colaboración como tal En En el disco de Easy Si ha de hecho en ninguno de sus discos Excepto Antesana Si excepto en Antesana Pues tiene su colaps con Modo Diablo y así Y con Marcianos y todo ellos Pero en hecho a mano Y en este no Creo que no va a haber colaps Con otros Luego por ahí sacan los remix Pero bueno ¿Qué tal chicos? Aquí estamos Una vez más Ahora En esta ocasión Vamos a reaccionar A Easy A Tarde He escuchado el adelante Y me agradó bastante Creo que acabo de subir un video Pero yo creo que lo voy a bajar Y voy a Hacer como una reacción masiva De todo el disco Lo voy a editar Y lo voy a subir como un video normal Así que Empecemos con esta segunda reacción Easy A Tarde Siempre llego un poco tarde Me mamo eso como Como trabándose Nice bro Creo que estaba silencio Oh no Tarde Siempre llego un poco tarde Un poco no como pa' odiarme Lo justo para interpretarme Tarde Si Tarde Siempre llego un poco tarde Un poco no como pa' odiarme Lo justo para interpretarme Sé que descubrí que no iba a visitarte Tienes un sabor que no en otro lugar Y si esto solo tienta matarme Flor y truco para mi funerada Las cartas pelan por marcarme La cena vuelve a cancelarse Y lógico que llegue tarde Si Siempre intento adelantarme Otra vez he guiado El detallito del perro Este Y este Este disco Y si ayer nos había dicho Que iba a ser un poco romántico Lo que venía siendo romántico Pero pues Ya nos dimos cuenta que sí Las tres canciones que han salido Nos cuenta una historia De una relación Miramos Un seguido de que soy padre No reconoce ser mi sangre Hay tantos cueros esperando afuera Nunca tendrán de la pa' abrigarme Mira mi porción Ahora le sobra canción pa' adorarme Mira mi colchón Solo a romper mi versión de lo grande De igual Yo llegué tarde Siempre llego un poco tarde Un poco no Como podiarme Lo justo para interpretarme Tarde Me gustó como Como que regresó al estribillo Como que de repente Todo desarticulado Tuk 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 Tarde ¿Saben? Me gustó eso que hizo Tarde Siempre llego un poco tarde Un poco no Como podiarme Lo justo para interpretarme Sé que juré Que no iba a visitarte Pero no encontré Otra opción Que buscarte Somos de los que odian Mentir pa' acostarse Por eso Mi boca Vino a sincerarse No encuentro Tu sabor En ninguna parte Entre mi diente Poca cosa Causan algo tan espectacular Sé que invertimos el tiempo En problemas Agenero en lo personal Vamos a perderlo Sin culpa De los que otros Puedan venir a llorarte Pienso de nuevo En tu cuerpo Cada vez que vuelvo Incompleto a acostarme Tarde 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 Nice bro Uh Apenas Mitad del tema Pensé que ya estaba acabando Me gusta Me gusta Creo que hasta ahora Mi preferido ha sido La primera vez El temita El primer tema que sacó Tarde No te juro Sé que escucho que no me va a visitar Me Poco me va a visitar Siempre Siempre Llego un poco tarde Siempre Llego un poco tarde Un poco Llego un poco tarde Un poco loco Bueno Me agradó mucho el estribillo Y un aplauso Y un aplauso Facu y Lautaro Creo que así se llama Que se chutaron Los Cinco Seis videos Que son Del disco En una semana Bro O sea Grabarlos No quiero ver A Didi Tampoco Uno se debe R- Acabando Pensé que ya se me había trabado Ya sé que nos conocen Por ser los que más tardan Y encima acá que son Como en Venecia las cuadras Yendo tarde en la lancha Tengo eso que me encanta Tu cara viendo Cómo pega el sol Sobre el agua Sobre el agua Tu cara viendo Cómo pega el sol Sobre el agua Yendo tarde en la lancha Tengo eso que me encanta Tu cara ¿Temita tranqui? ¿Se vino? No lo sé Por lo general Y si no No saques estos temas Tranquis Siempre es Aquí, aquí Tope, tope, tope ¿Sabes? ¿Pero un temita tranqui? Ok ¿Temita tranqui? ¿Cómo pega el sol Sobre el agua? Oh Sobre el agua Oh Sobre el agua Sobre el agua Tu cara viendo Cómo pega el sol Sobre el agua Volví por pocas Otra vez Y parecen tantas Me lo dice tu piel Cada vez que se levanta Por fin no son Solo los pájaros Los que cantan Hoy vas a volver A romper tu garganta Y allá te hablan de poderes Es falso más Y no pueden Es más Si ni les conviene Reventarse la espalda Lo mío Y sus vinilos O.G. vinilos Por lo mío Viene No vamos a dejar Que esto frene Nuestro lenguaje Habla de piel Si se ven Nuestras almas Oh Y se ven Tu cara Viendo Cómo pega Pega el sol Sobre el agua Oh Vamos a esperar Volver acá Para juntar Nuestras almas Oh Con tu cara Viendo Cómo pega Y pega el sol Sobre el agua Oh Vamos a esperar Volver acá Vamos a ver El Easy En esa En estos videoclips Se ve re enamorado ¿Sabes? No sé si sea verdad Ojalá algún día Easy encuentre El amor verdadero Igual que tú Que estás viendo Llegando ya sin sol Bajo la luna Ver tu piel brillando Oscuro Una locura Que me va a matar Perdido entre tus piernas Que me apuran Y me juran Que esto no es una aventura De la capital Y acá que se parece Al paraíso El lugar Ya sé que no conocen Por ser lo que más tardan Pase lo que pase Yo voy a regresar Por tu cara Viendo cómo pega El sol Sobre el agua Sobre el agua Tu cara Viendo cómo Pega el sol Sobre el agua Yendo tarde La lancha Tengo eso Que me encanta Tu cara Viendo cómo Pega el sol Sobre el agua Que rico contraste Que rica Toma Contraste aquí Rojazo El atardecer Azul Pero ya de noche ¿Saben? Entonces lo demás Se ven sombras Wow Sobre el agua Sobre el agua Sobre el agua Tu cara Viendo cómo Pega el sol Sobre el agua 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 Temita Creo que Nos desvelaba un poco Del siguiente Del siguiente Temita No lo sé Por cierto Todo Don Roach Todo 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 Oro Don Roach Nada Temita Tranqui Si Si lo tengo Visto Así Manejando en el coche Escuchándolo De fondito Me gusta No es mi favorito Pero Si entra en mi top Es que no sé Hay muy buenos Y no hemos terminado De escuchar el disco Pero si entra Si es buena Me gustó Pero bueno Aquí esta reacción Ahora vamos con la siguiente Ok chicos Ahora vamos a reaccionar A Perdonámono Perdonámono Si Eh De este Hermoso disco Llamado Mordiendo el bozal De fucking easy Ah Así que vamos a darle Embozado En estar preso Del amor Me dan ganas De invertirlo En perderlo Buscándonos Que los que no se encuentren Vean la pasión Yo por vos Vos por mi De esta farsa Vámonos Perdámonos Un dios De sentación Bajo la puesta Del sol Sin tiempo Para otra opción Perdámonos No pierda tiempo Mi amor Afuera solo hay traición Hagamos un pacto Sobre el colchón Hagámonos Si me hizo una canción Para darte Yo no entiendo Por qué no pensarte Yo no entiendo Por qué no buscarte En cada oración Demostré Soportar lo que pase Te miré Como nadie lo hace Y ahora que te digo De perder No hay perdón Y ahora que te ofrezco Escaparte Si no malo A otra parte Y ahora que te digo De perder No hay perdón Un poco de Escenas recicladas Eh Pero si entiendo Más o menos El concepto De este videoclip Ok Ok I got it Me parece bien Y yo quiero verte Mi amor Perdiendo el colesterol Adelgazando sobre mi flow Perdámonos No llámonos No llámonos Esas coordenadas Mueren por tenerte allá Si esas manijas Mueven lo que te va a matar Lo que buscaba Beba no estaba acá Por eso estoy todo el día Insidiéndote en volar Porque el cielo Se hizo para eso Y no para mirar Las estrellas Nos conocen todas Nos enseñan a jugar Algo vamos a encontrar Pa' hacer más que ver Porque es nuestra piel La que nos hace pegar Rezo pienso en vos Y Dios me dice Que te vuelva a buscar Cuando esta condena Se me pase Me voy a callar Por ahora No hay otra cosa Que quiera hacer acá Todo ese tiempo usado No sé Pero me gusta más Y si ya como Como expresándose Un poco más Este Como eufórico ¿Saben? En la reacción pasada Veíamos un temita más tranqui Como de amor Como de chilling Y aquí vemos ¿Sabes? Esa pegada Ok Estar preso del amor Me dan ganas De invertirlo En vértelo Buscándonos Que los que no se encuentren Vean la pasión Yo por vos Vos por mí Esta farsa Vámonos Perdámonos Un Dios en sensación Bajo la puesta del sol Sin tiempo para otra opción Perdámonos No pierdas tiempo mi amor Afuera solo hay traición Hagamos un pacto sobre el colchón Hagámonos Si me hizo una canción Para darte Yo no entiendo por qué no pensarte Yo no entiendo por qué no buscarte En cada oración Te mostré soportar lo que pase Te mire como nadie lo hace Y ahora que te digo de perdernos Hay perdón No hay perdón No hay perdón No hay perdón No hay perdón Y ahora que te digo de perdernos Hay perdón Ese perro es un capo, ¿eh? Está muy bonito Aparte es de esos perros Que están como gorditos Y sus patas Se hacen gorditas también Ok, ok Me gustó más esta Que la de Agua No me acuerdo cómo se llamaba Muy bien Pero me gustó más esta Por la euforia Que le pone al temita Ok Y bueno chicos Vamos a ir A la última reacción Así que Vamos a darle Padre Mordiendo el bozal Última canción Del disco De Easy Motherfucker A 2020 Algo bueno Tenemos canciones Para rato Algo malo Creo que Ya nos va a venir Algún temita extra Por ahí O Esto que estaba haciendo Easy A De volumen 2020 Todo eso Pero bueno Vamos a disfrutar Esta última Canción Vamos a darle Vuelvo de nuevo Pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo Mordiendo el bozal Nada de lo que haga Pa' resarcir el dolor De no poder verte Nada más Vuelvo de nuevo Pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo Mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel A la hora de cenar Y mi cuero pregunta Dónde estás Mi cama pregunta Dónde estás Mi joya pregunta Dónde estás Diamante llorando Por tocarte Por tu llamado Para el arte Yo desistiendo Por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas Para armar Casi sin princesa Para mi heredero Por mi ambición Con este mundo entero Con la corona De rey Pero Sin la reina Que quiero Multiplicándose los ceros No hay palagua Palaguacero No hay más palabras Ni dialecto Que expliquen Cuánto te voy a echar De menos Lo sé En tan poco tiempo Hice lo que en años No tú es Qué divino es Ponerte a gozar Con tanta fáciles Por vos Sigo escribiendo Estos versos 30 días del mes Por vos No tengo feriados Mami Todos días hábiles Me está gustando mucho Este tema Les digo A lo mejor me gusta más Elicia Enojado Cabriado Que a lo mejor Este Meloso ¿Saben? Como medio Sí, meloso Porque melancólico También me gusta Paso el de Nutella Time on Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo Tu piel a la hora De cerrar Mi boca No va a poder Comprender Esas Esas ¿Cómo se le dice en español? No sé cómo se le dice en español Pero son normalmente Las Muletillas Es que no son muletillas Pero que escupan Como los raperos Y los traperos Y todo eso Pero ahí sí Hay siempre Hasta luego Va cuando ¿Sabes? Como Comienzo una pausa Me mama Que haga eso Con el autotón Suena de puta madre Y es como Su estilo ¿Sabes? ¿De esta tu piel A la hora de cenar? Pero bueno señores Ahí estuvo La reacción De Mordiendo el bozal Tanto tarde Sacar todo La primera vez Todo 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 El disco De Easy A Lo reaccionamos En este video Si te gustó Y si te gusta Como esta dinámica De A lo mejor No sacar el video Cuando sale la canción Sino como que Esperarnos Compilar Todas las reacciones De un disco Y sacarlo ya después Déjame aquí En los comentarios Deja tu like Espero te haya gustado Estas reacciones Porque a mí El disco Me mama Y está muy bueno Espero les haya gustado Nos vemos en otra ¿Qué tal? ¿Qué tal? Djek Gracias.